Azotea, ¿me recibes? Cambio. Sí, alto y claro, cambio. Me persigue un avión enemigo, ZW-13. Solicito refuerzos, cambio. Te pido los refuerzos en unos minutos, estarán en tu posición, cambio. Está bien, cambio corto. Águila Rojo, ¿me recibes? Cambio. Sí, Azotea, alto y claro, cambio. Siento decirte que no han sido posibles enviarte los refuerzos. Ahora mismo no están disponibles para tu posición. En 20 minutos lo volveré a intentar, cambio. ¿Tú estás loco? Me habrán derribado como tarde en tanto en enviarme el refuerzo, cambio. No hay otra acción y no podemos perderte, cambio. Lo intentaré con mi gran habilidad a los mandos del avión, cambio. Águila Verde, ¿me recibes? Cambio. Sí, alto y claro, ¿qué pasa? Cambio. Me están intentando derribar, ¿podría recibir tu apoyo? Cambio. Por supuesto, minutos coordenadas, cambio. 20 grados norte, 50 grados sur, cambio. En 2 minutos en tu posición, cambio. Vale, cambio. Te visualizo, cambio. Está bien, intenta alcanzarle con tu gran precisión sin darme a mí, cambio. Lo intentaré, pero no te aseguro nada. Intenta ir lo más separado posible de él, cambio. Vale, lo intento. Águila Rojo, Águila Verde, ¿me recibís? Cambio. Sí, alto y claro, cambio. Ya dispongo de los refuerzos, van para allá, cambio. Vale, te doy nuestras coordenadas, 70 grados norte, 50 sur, cambio. Recibido, os los mando ya, cambio. Águila Rojo, ¿me recibes? Cambio. Sí, alto y claro, cambio. Estoy en vuestra posición y diviso al enemigo, voy a intentar alcanzarle. Divisarelo mientras lo hago, cambio. Está bien, Águila Verde y yo le marearemos mientras tú estás en ello, cambio y corto. ¡Sí, lo derribé! Buen trabajo, Águila Tur, nos ha salvado, gracias. Y nada, hombre, no lo habría podido conseguir sin vuestras maniobras. Eres unos grandes, cambio y corto. Aceitea, hemos salido todos a salvo, gracias por los refuerzos, aunque hayan llegado un poco tarde, cambio. De nada, he hecho todo lo posible, perdón si no han llegado lo suficientemente rápido. Lo bueno es que estáis todos a salvo, cambio y corto. Vuelo Interpretado Créditos Pionistas, Cayetano y Juanma Actores Águila Rojo, interpretado por Cayetano Azotea y Águila Verde, interpretado por Juanma Créa y el Azul, interpretado por Milagrado Editado por Juanma y Cayetano